Hola amigos, soy Daniel Uzcategui, periodista venezolano, y me encanta poder saludarlos. En esta oportunidad desde Guatemala, y con una gran primicia, para los fanáticos del entretenimiento y especialmente de los certámenes de belleza. Por primera vez para la televisión y en exclusiva para este canal, desde la intimidad de su hogar, conversaremos con Michelle Kohn, Miss Universo Guatemala 2023, la reina que está haciendo historia al convertirse en la primera mujer casada y con hijos, que compite oficialmente por la corona de Miss Universo, y quien hoy nos recibe en su casa, para que podamos conocerla un poco más. Hola, soy Michelle Kohn, Miss Universo Guatemala 2023. Tengo 28 años de edad, estoy casada, y tengo dos hermosos hijos. Soy comunicadora social, modelo profesional, y dirijo una empresa de trajes de baño. Y mis medidas son 7 años de feliz matrimonio junto a mi esposo Andrés, y dos pequeñitos hermosos, Luca de 6 años y Vela de 2, que me llenan de vida y son los reyes de mi universo. Michelle, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de recibirnos en tu casa. Y primero que todo, felicitaciones. Ya tú de una manera ganaste. Eres la primera mujer en 72 años de historia del concurso Mi Universo que oficialmente participa estando casada y siendo madre de dos hijos. ¿Cómo llevas esa responsabilidad? Así es, ¿no? Sabes, es muy chistoso, le digo yo, porque cuando yo gané, yo ni siquiera había pensado que iba a ser la primera madre en Miss Universo, y de pronto empecé a ver todas las noticias y todo en lo que me etiquetaban en las redes sociales, y dije, wow, sí, Guatemala fue los primeros, fueron los primeros en escoger a la mujer madre casada para ir a Miss Universo. Entonces, ahí de repente me cayó el 20, como lo diríamos, y dije, wow, sí, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran orgullo para mí. Exactamente, y estaba viendo en las estadísticas de la población mundial y el 49.5 de la población son mujeres, y dentro de ese grupo muchísimas son madres, millones son madres. ¿Cómo llevas esa responsabilidad de estar parada en un escenario y representar no solamente a la mujer guatemalteca, sino a todas las madres del universo? Claro que sí, como he dicho siempre, para mí es un orgullo realmente y un honor también ser esa inspiración para muchas mujeres que de pronto no son madres, pero también tienen muchos sueños en su corazón que quieren lograr y verme en un escenario que de pronto pensamos que era imposible, ¿no? Hace un par de años que una madre estuviera ahí representando a su país, realmente es una inspiración. Yo quiero ser ese símbolo de superación también para cualquier mujer o cualquier persona que tenga muchos sueños y que quiera cumplir eso. Y lo estás logrando, es ampliamente conocido la repercusión internacional que ha tenido esta noticia, como bien lo apuntabas después del 6 de agosto, cuando te coronas como Miss Guatemala en una noche fantástica, llena de premios además, porque tengo entendido que te dieron un carro, una moto, un contrato en la televisión y una beca. Cuéntanos un poquito de todo lo que ganaste. Sí, así es. Tuvimos bastantes premios que en estos días hemos ido pues recolectando también las actividades con los patrocinadores, pero para mí realmente es muy bonito ver que en Guatemala eso va mejorando, va cambiando, porque quiera que no, hace que más mujeres quieran representar a su país, ¿no? Participar en el concurso nacional, porque también no solo es la motivación de representar a tu país en un Miss Universo, sino que también te ganas todos esos premios que a la larga te pueden servir muchísimo en tu proceso, en tu preparación. Entonces sí, me gané un carro, una moto, una refrigeradora. Hubo varios premios, la verdad, muy buenos con los que me siento muy feliz. Parte de esa premiación es también un contrato en un canal de televisión. Así es. ¿Cómo te gustaría desarrollarlo? ¿Te ves más en el área de la conducción de programas o te gustaría incursionar en el canto o en la actuación? Mira, el canto no lo creo, no tengo ese talento realmente, pero sí. Yo ya trabajé bastante tiempo en la televisión, estuve más o menos seis años siendo presentadora de un programa aquí en Guatemala. Entonces ya tuve esa experiencia. Sin embargo, me encantaría de pronto ser una conductora de noticias. Creo que es algo muy bonito. Admiro muchísimo a las personas que lo hacen porque es un trabajo que tiene mucha responsabilidad y no es fácil hacerlo. Yo estudié un poco el tema y a mí me costó bastante. Entonces creo que por ese lado me encantaría por lo que es el reto de realizarlo. De pronto también actuación, no sé, me voy por esa rama. Es algo que sí me interesaría mucho probar. Bueno, vas a tener una tribuna gigantesca para poder utilizarla como plataforma. Ese día de la elección, recuerdo que estabas tomada de la mano con la representante de Isabel y pues claro, en todos los certámenes de belleza colocan esa música de tensión y la enfocan. Pero vimos que estaban hablando ustedes también. ¿Qué se estaban diciendo en ese momento previo a conocer quién iba a ser la representante de Guatemala en mis universos? Fue un momento muy bonito realmente. Yo con ella siempre tuve una bonita relación durante el certamen. Ella es una mujer muy linda, muy sencilla y pues estar agarrada de manos de ella fue bonito, ¿no? Porque llegamos hasta ahí juntas y recuerdo que lo primero que nos dijimos fue que ella me agarró las manos y me dijo, Michelle, ahí me regalas la moto. Y yo le dije, ¿y tú el carro? Le dije, entonces nos estábamos riendo y por eso en la televisión se ve que nos estábamos riendo y demás. Y ya de pronto yo recuerdo que le dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y yo sé que Dios tenía un propósito para cada una de nosotras. Y ella me dijo, sí, sí, tenés toda la razón. Luego empezó esa música de tensión que tú dices y fue un momento muy bonito. Ella me abrazó como muy genuinamente, me felicitó yo también a ella pues porque también se llevó un título y realmente fue una experiencia bonita estar de manos con ella. Exactamente, lo sentimos que había mucha camaradería. Tomando en cuenta ese día, 6 de agosto, he hecho un seguimiento a tus redes sociales y ha sido brutal el número de seguidores que has aumentado, ¿no? Cuéntame un poco qué te dicen a través de las redes porque son evidentemente un termómetro de popularidad. Pero también está todo este fenómeno de los haters. ¿Qué dicen? ¿Qué le escriben a la primera candidata oficial, madre y casada al mismo universo? Es increíble ver todo lo positivo, realmente los comentarios positivos y el gran apoyo que he tenido no solamente de los guatemaltecos, sino que de los medios internacionales. Hay personas que son fans de los certámenes de belleza del otro lado del mundo y me han escrito y me han dicho felicidades, qué orgullo, sos una inspiración y eso es realmente el objetivo de mi participación y mi representación en mis universos. Yo realmente te digo, yo dudé cuando me inscribí al concurso nacional, dudé si iba a recibir tanto apoyo positivo porque quiera que no, es algo nuevo, sin precedentes y a veces cuando eso se realiza hay mucho rechazo también. Por supuesto hay detractores, ¿no? Que no están de acuerdo que una mujer que es madre participe en un certamen de belleza y yo lo respeto y digo, ok, si no, no quieren apoyar este proceso, están en todo su derecho. Sin embargo, tampoco dejo que me llegue al corazón esos comentarios negativos, que de pronto te digo, no son muchos, son mucho más positivos y es lo que siempre he dicho, me llenan de energía y me llenan de muchísima felicidad ver que tanta gente de verdad pueda ver el objetivo de eso, ¿no? Entonces me siento muy contenta, he recibido muchos comentarios, mensajes, siempre trato de contestarlos todos o la mayoría o aunque sea con un corazoncito porque de verdad se toman el tiempo de escribirme algo bonito y obviamente yo también quiero tomarme ese tiempo para agradecerle. Perfecto, me parece muy bien, muy sabio y además de estar blindado emocionalmente, creo que los valores con lo que te has desarrollado y tener una familia, yo creo que eso ayuda muchísimo en momentos como estos, ¿no? Estás segura de lo que estás haciendo. Pero también sé, Michelle, que tu participación en certámenes de belleza no es algo nuevo. Hace 10 años creo que estabas participando también en un concurso de belleza, el Miss Grand, y ahora estás en Miss Universo. Cuéntanos un poco tu paso por todo este tema de los certámenes. Sí, bueno, yo empecé a los 18 años, concursé en Miss Guatemala Latina 2013, gané el título aquí en el país y eso me llevó a tener la oportunidad de representar a Guatemala en tres certámenes internacionales. El primero fue el reinado mundial del banano en Ecuador, luego me fui a Miss Grand International que fue la primera edición del concurso, en ese entonces no se sabía lo que ahora llegó a ser el concurso, no se sabía absolutamente nada, se fue en Tailandia. Y el tercero y último fue Miss América Latina del Mundo en donde obtuve el lugar de tercera finalista. Eso fue hace nueve años, imagínate. Entonces, ¿quién se iba a imaginar, ni yo, en mis sueños más profundos que iba a estar ahora en el Miss Universo? ¿Pero esta participación en Miss Universo, consideras que es algo fortuito o algo con lo que soñabas en todo este paseo por el mundo de la belleza? Es que sí soñé cuando tenía 20 años, yo sí quería estar en el Miss Universo de Guatemala y poder representar al país en el Miss Universo, pero quería prepararme un poquito más, entonces me esperé sin saber que a los 21 años me iba a convertir en madre, iba a empezar mi vida pues ya en familia y todo, entonces la verdad sí lo soñé en un momento, sin embargo nunca pensé que me iba a llegar 10 años después y siempre he sido como una mujer muy resiliente, muy madura, entonces no tomé la noticia como de, no, ya no lo puedo lograr, ya no puedo lograr mis sueños, sino que fue como, ok, está bien, me voy a preparar en otras áreas, en otros ámbitos y pues quién iba a decir que ahora me iba a llegar esa gran oportunidad. Pero todo llega en el momento perfecto cuando estamos totalmente preparados para recibirlo. Total, sí, así es. Yo he escuchado que has dicho en varias oportunidades que tu esposo fue una pieza clave en que llegaras a participar en el Miss Universo, pero si él no hubiese estado de acuerdo, ¿crees que hubiese seguido adelante con tu intención de convertirte en aspirante a el Miss Universo ahora que por las nuevas reglas que hay tenías todo para participar? Yo creo que sí lo hubiera hecho igual. Yo me considero una mujer que lucha por sus sueños, soy muy echada para adelante, muy trabajadora y creo que he sido una mujer que nunca nadie me ha dicho qué hacer y qué no puedo hacer. Entonces, si ese hubiera sido el caso, hubiera sido, bueno, lástima, pero yo quiero hacerlo porque al final creo que uno debería también de trabajar por los sueños propios y bueno, tener a mi esposo en este proceso ha sido clave, como tú has dicho, él fue realmente el que me dijo deberías de probarlo, deberías de tratar y ahí fue cuando realmente yo pensé, bueno, sí, sí, sería una buena idea, así lo podría hacer porque él me dio como ese empuje y bueno, hasta la fecha él ha estado en cada paso, en cada proceso. Yo obviamente tengo días malos que de pronto dudo muchas cosas y él es el que me dice, no, vamos bien, vamos en el buen camino, seguir adelante. Entonces, eso es bien bonito para mí y creo que es una experiencia inigualable también en toda esta nueva etapa. Me puse a averiguar un poco en tus redes sociales y tenías un video muy chistoso, me pareció muy bonito. Decías algo así como que cinco años antes de aceptarle la invitación y ahora miren el resultado, los dos nenes. Cuéntanos un poquito de esa historia de amor. Sí, no, ese video fue, creo que se volvió viral y a todo el mundo le encantó, pero realmente sí, sí tenía algo real detrás del video. Fíjate que nos conocemos por medio de Facebook. Él me vio en su Facebook y decía como una persona que quizás conozca, teníamos muchos amigos en común, sin embargo nunca nos habíamos visto o conocido y él dijo, qué linda, ella tenía una foto de modelo y bueno, me agregó, me mandó la solicitud, me escribió y algo muy bonito es que desde el primer momento tuvimos una conexión muy grande. Desde el primer chat, la primera llamada y ya cuando nos conocimos en persona realmente vimos que teníamos mucho en común, además de amigos, también cualidades entre nosotros y eso es algo que a mí me encantó y bueno, después nos hicimos novios, a los diez meses nos casamos, tuvimos a nuestro primer hijo. Ahorita ya tenemos siete años de casados y la verdad muy contentos porque los dos hemos ido creciendo. Él me lleva tres años a mí, entonces también es un hombre muy joven que ha ido logrando sus sueños y que yo he estado ahí para él también. Ha sido un proceso bien bonito y juntos hemos trabajado en equipo y pues creado esta familia tan linda que tenemos ahora. Bueno, ya sabemos un poco cómo está viviendo él, ahí siendo tu principal apoyo, esta participación en mi universo. ¿Pero cómo lo están viviendo tus hijos? Porque son muy pequeños, tuve la oportunidad de conocerlos, de jugar un rato con ellos, interactuar con ellos y son unos niños adorables. ¿Pero cómo están viviendo este hecho de que su mamá sea la reina de Guatemala? Mira, mi hijo grande, Luca, que ya tiene seis años, él entiende un poquito más, ¿no? Que Bella, que tiene dos. Él pues nos acompañó en todo el proceso, él quería llegar a la final y a la preliminar, a hacer bulla, a gritar ciudad capital y fue increíble. En un momento en la final, nunca lo voy a olvidar, estábamos, nos llamaron al top cinco y yo estaba ya parada como en una de las del top y recuerdo que vi para allá que sabía que estaba toda mi porra, mi familia, mis amigos y lo vi a él gritando y moviendo sus brazos y yo dije, fue como que por algo estoy haciendo esto, no solo por mí, sino que de verdad por esos niños que me están viendo y que me están tomando como inspiración de decir, wow, mi mamá está logrando sus sueños, ¿no? Y ese al final es el objetivo más grande. Él súper emocionadísimo, está contando los días para irse a El Salvador a también ir a gritar allá a Guatemala y bueno, Bella lo ve como algo como película, ¿no? A mi mamá es la princesa, la corona, el vestido, porque todavía no entiende al 100% qué es lo que está pasando. Sin embargo, sí he dicho que quiero que esta experiencia para ellos sea positiva, que no sea algo como, es que mi madre está cumpliendo sus sueños y está ausente, sino que quiero que sean parte de todo eso y es por eso que los he ido metiendo poco a poco, explicándoles también lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar y para que esa experiencia sea súper positiva, sea algo que ellos puedan recordar cuando sean grandes y sea algo bonito para ellos. Claro, porque tú tienes que estar también preparada emocionalmente para por lo menos los 15 días o 20 días que estés en El Salvador, de alguna manera ser un poco mamá a distancia, ¿no? Porque pues vas a tener que delegar mucho. ¿Cómo te estás preparando emocionalmente para eso? Mira, siempre he dicho que soy buena para la logística. Yo soy una mujer muy ordenada, muy responsable, disciplinada y eso me ha ayudado a lograr muchas cosas. Y también tengo a mi equipo tan grande que son mis padres, mis hermanos, mi esposo, que me han estado ayudando también en todo este proceso de que yo me siento segura dejando mis hijos con ellos, que sé que con ellos van a estar perfectos. Obviamente ya estamos planeando en el momento que me toque irme a mis universos, los 15, 20 días que toca, pues que ellos estén de la mejor manera. Sé que van a estar en las mejores manos también. Entonces me siento tranquila, quiera que no, eso es lo que más le preocupa a una madre, ¿no? Que sus hijos estén bien, que estén sanos, que estén bien cuidados. Siempre voy a tener ese tercer ojo, ¿no? De cómo están en la medida que yo pueda. Pero siento que me siento tranquila, estoy tranquila en ese sentido. Sé que mi familia me apoya mucho. Entonces, bueno, yo creo que va a ir muy bien, sí. Seguro que sí. Si le preguntara a Luca, ¿cómo es Michelle como mamá? ¿Qué crees tú que respondería a él? Yo creo que te diría, mi mamá es muy linda, siempre dice eso. Mi mamá es muy linda, dice. No, ahí recuerdo una entrevista que le hicieron el día que gané y él dijo que su mamá era la más bonita del mundo y para mí eso es guau, porque no, yo no creo que él solamente se refiera al físico, sino que realmente a lo que él siente por mí, como su madre que soy, puedo llegar a ser un poco estricta. Digamos que esa es también lo que yo viví como niña. Mi familia tiene descendencia alemana, entonces, quiera que no, tienen como esas costumbres de ser bien ordenados, disciplinados, y creo que de ahí tengo esas cualidades. Sin embargo, mi familia también fue muy cariñosa conmigo y eso es lo que yo trato de darles a mis hijos, ese cariño, ese consentimiento, que sí, tengan disciplina, pero que al mismo tiempo no me vean como un sargento, sino que como su amiga. Además que soy mamá joven, entonces es muy bonito tener esa relación ya con mi hijo grande que podemos platicar un poquito más. Y bueno, yo creo que te diría algo de bonita, pero no sé qué más, yo creo que lo tendrías que entrevistar. Le vamos a preguntar. Tengo entendido que les dices a tus pais de queso, les dices tus pais de queso. Cuéntanos un poquito de dónde viene ese apodo para los niños o esa forma de llamarlo. Uy, mira. Bueno, hay varias razones realmente. Yo soy fan de los pais de queso, de los cheesecakes, me encantan. O sea, yo voy a un restaurante y me dicen si quiero un pastel. Yo digo sí, pero sí tienen pais de queso porque me fascinan. Entonces esa es una razón. Dos, cuando yo era bebé, también una persona, un familiar cercano dijo que yo parecía pais de queso de lo blanca que era y rubia. Entonces ellos son así, son súper blanquitos y claritos y por eso les digo mis pais de queso. Cuando nació Luca, que era mega rubio, yo, ay, puro pai de queso y todo suavecito. Entonces para mi Vela, que es mi segunda hija, es mi pai de queso 2.0. Pero es como una broma interna que tenemos familiar, digámoslo así, pero por ahí, ahí nace esa bromita. Claro. Yo creo que una de las cosas que más causa curiosidad acerca de tu participación en mi universo es cómo se prepara una madre para participar en un concurso como este, porque pues uno se imagina una miss tradicional y puede pasar el tiempo entre las clases que son muy rigurosas de oratoria, el tema de vestuario, el gimnasio, todo ese tipo de cosas. Pero una madre que tiene que atender un hogar, que además los niños están asistiendo al colegio, que querrán que les cuenten un cuento antes de dormir, que asisten a piñatas, que tu hijo está por cumplir años próximamente. ¿Cómo va a ir la preparación de una miss que además tiene todas estas responsabilidades? Claro que sí, es mucho más sacrificado, te digo la verdad. Yo que tuve la experiencia de representar a mi país cuando tenía 18 y 19 años, la experiencia es totalmente distinta, ¿no? No voy a mentir y decir que no es más difícil o más complicado porque claramente lo es. Ser madre te quita, pues te quita, digamos entre comillas, tiempo, ¿verdad? Tienes que invertir tiempo en tus hijos, en todas las actividades que ellos tienen. Entonces sí, es más sacrificado. Sin embargo, te da como mucha más todavía fortaleza de querer lograr lo que quieres porque sabes que no va a ser fácil. Y como te dije antes, soy una mujer muy disciplinada, muy ordenada y eso me ha llevado a lograr muchas cosas en mi vida y entre esas, esta etapa, ¿no? Entonces, claro, es poco tiempo el que tengo para mi universo, es poco tiempo el que tengo en mi día a día. Sin embargo, al final del día lo logro todo, no sé cómo, pero como te dije también, el hecho de que tenga mi familia, mi esposo ayudándome, también la organización me ayuda muchísimo con varias áreas. Creo que lo vamos a lograr y lo estamos logrando hasta el día de hoy y me siento muy contenta. Realmente hay días que sí, me lleno de estrés y de preocupación de si realmente voy a lograr todo lo que tengo que hacer, pero sí, lo hemos estado logrando y creo que es parte también, ¿no?, de mi participación de demostrar que las mujeres podemos lograrlo todo, que tenemos mucha fortaleza, mucha convicción y de esa manera también yo me describo y lo vamos a lograr. En el caso que te conviertas en mi universo, ya has hablado con tu esposo, con tu familia o la organización, mi universo o mi Guatemala te ha puesto, por ejemplo, algún tipo de información respecto a si ganas te vas a vivir con toda tu familia a Nueva York, estarían dispuestos, ¿cómo ves o has pensado esa posibilidad? Lo he pensado, lo he pensado, claro que sí, por supuesto que sí, y lo hemos hablado con mi esposo y él me dice, bueno, lo que tenga que ser, nosotros vamos atrás tuyo, no pasa nada. Entonces creo que es muy bonito ver ese apoyo, ¿no?, de que mi esposo me dice, si te toca ganar, pues perfecto, al final ese es el objetivo, ¿no? Entonces me dice, yo me voy detrás de ti con toda la marimbita de niños porque ahí nos vamos contigo. Entonces no lo hemos hablado como tan profundamente, hemos bromeado, hemos, digamos, soñado con la idea, claro. Sin embargo, no lo hemos planeado como tal. Creo que eso va a ir con el tiempo también surgiendo. Entonces por ahora, pues eso es lo que hemos platicado acerca del tema. Bueno, sería un sueño también vivir en Nueva York y también darles la oportunidad a los niños de tener un poco de más cultura sobre el exterior y ese tipo de cosas. Siempre es una inversión fantástica, ¿no? No, totalmente. Y una experiencia única, imagínate. Así es. Volviendo al tema de las mises, ¿qué mensaje crees tú que vas a llevar a esa mujer joven como tu madre, esposa, que va a decir cuando te vea desfilando, entras de noche o entras de baño, vas a decir, ella es como yo. ¿Qué mensaje le vas a llevar? Claro que sí. Mira, tenemos que recordar que las mujeres que somos madres y que luchamos por nuestros sueños, somos un símbolo de superación, de inspiración y siempre he dicho, no solamente para los que nos están viendo, sino que sobre todo para nuestra familia, para nuestros hijos. Quiera que no, han habido muchas mujeres que de pronto no son madres ni siquiera y me han escrito y me han dicho, eres inspiración para mí, para yo lograr lo que yo quiero, porque tú siendo madre lograste ser Miss Universo Guatemala, lograste ir a Miss Universo y eso es wow. Entonces, qué lindo ver que mujeres que de pronto no son madres, independientemente de su condición de vida, también sean inspiradas con todo lo que estoy logrando. Pero sí, más que nada, quiero ser como esa plataforma, abrir camino, abrir brecha para que más mujeres, no solamente en certámenes de belleza, sino que en cualquier ámbito en la sociedad, puedan lograr ejercer cualquier rol que ellas quieran, ¿no? Porque últimamente hemos demostrado que las mujeres somos líderes por naturaleza, que las mujeres podemos hacer ese cambio, marcar ese cambio en la sociedad, no simplemente seguir patrones. Y eso es lo que yo quiero inspirar a muchas mujeres a que sea cual sea su sueño, sea cual sea su condición de vida, que no dejen que eso las defina, sino que las defina el trabajo que hagan para lograr todo aquello que se propongan, ¿no? Y era parte de la respuesta que diste en la noche final del Miss Guatemala, donde hablabas del empoderamiento y del apoyo que necesita también la mujer. Total. No solamente la mujer casada, sino todas las mujeres en hacer cosas, en creer en ella misma. Creo que eso es un mensaje muy poderoso el que vas a llevar. Sí, totalmente. Y ese al final es el objetivo de mi representación. Obviamente representar a mi país, llevarlo en lo más alto, pero sobre todo a la mujer, a la mujer guatemalteca, a la mujer latina, que vea lo que podemos lograr. Sin embargo, sí he visto obviamente comentarios que no están de acuerdo porque vivimos en un país que quiera que no puede llegar a ser un poco machista con sus pensamientos. Y eso es lo que yo quiero romper. Exactamente. Este año tuvimos la oportunidad de recibir en Guatemala a la actual Miss Universo. ¿Tuviste la oportunidad de conocerla? No, pero me hubiera encantado. La verdad te digo, cuando ella ganó el Miss Universo, yo no la veía como ganadora a ella porque tenía mis favoritas como todo el mundo. Pero luego que vi su entrevista con el jurado que fue publicada y luego que vi otras entrevistas de ella, yo dije, ya sé por qué ganó, porque sí, realmente es una mujer inspiradora con todo lo que ella realiza, su plataforma es increíble. Y eso al final es lo que está buscando Miss Universo, que sea una líder, no simplemente la Barbie divina que estamos acostumbrados a ver en los certámenes de belleza, sino que realmente con su participación ella pueda inspirar a otros y usar la plataforma de una manera positiva. Hablando de esa Barbie divina que está uno acostumbrado a ver en los certámenes de belleza, ¿qué opina Michelle sobre el tema de la cirugía plástica? Mira, yo he cambiado mi opinión conforme los años. Si me hubieras preguntado hace 10 años, hubiera dicho, no, no me gustan las cirugías. Sin embargo, creo que es muy importante que si uno decide someterse a un proceso médico de esa cirugía, digamos, que sea por decisión propia. Eso siempre he pensado, que no sea porque de pronto la gente te está comentando que necesitas hacerte tal cirugía o que una organización te está mandando a hacerte ese cambio, pero si tú realmente lo quieres hacer porque te va a hacer sentir mejor o tu autoestima va a mejorar con esa cirugía, perfecto, para eso están, ¿no? Pero que sea una decisión propia, creo que es lo más importante. Sí, porque siempre está muy señalada una candidata que llega y se ha querido mejorar algo por decisión propia, porque no solamente es vanidad, sino es simplemente si puedes hacer algo como en un gimnasio también para mejorar algo de tu cuerpo con el que no te sientes tan contento, pues a mí me parece absolutamente ilícito. Claro. Pero siempre hay como muchas voces señalando, apuntando o criticando eso. No, totalmente. Y mira, yo soy más del lado de la belleza natural, me encanta. Soy una mujer también que me gusta demostrar esa naturalidad en mí y demás. Sin embargo, no juzgo a ninguna otra mujer, mucho menos en los certámenes de belleza, que sabemos que la mayoría de pronto tienen más de alguna cirugía o algún cambio. Pues como dije, para eso están y si estás en la posibilidad de realizarlo porque tú quieres, porque te vas a sentir mejor, ¿por qué no? Entonces creo que está muy bien. ¿Tienes alguna cirugía? Sí, sí tengo una. Bueno, perfecto. Y eso si te hace sentir mejor, pues eso es bienvenido siempre. Sí, claro que sí. ¿Cómo es un día en familia con Michelle? Mira, es increíble porque no todos los días son iguales. Todos los días son tan distintos. Tengo tantas actividades que hacer, sobre todo ahora que soy la representante de Guatemala. Pero siempre trato de tener la mayor atención a mis hijos cuando me toca hacerlo, ¿no? Que si estoy con ellos, estoy con ellos al 100, igual con mis padres. Me llevo muy bien con ellos, vivimos muy cerca. Y eso es algo muy positivo para mí porque para mí ellos son lo más importante también que tengo en mi vida. Además de mis hijos y mi esposo, son mis padres. Ellos han estado ahí siempre y sé que siempre van a estar para apoyarme. Entonces, verlos, que quiera que no me refresca un poco, me dan los mejores consejos cuando se los pido. Son personas con muchísimos valores, muy educadas también, que me llenan de mucho amor. Entonces, por eso cuando de pronto vengo de un día muy ajetreado, muy estresante, ellos me refrescan un montón. Entonces, me encanta que casi todos los días nos vemos. Cuando puedo, casi que siempre los tengo a la vista. Casi siempre, sí. Y deben estar absolutamente orgullosos de tener una hija que va a representar no solamente el gentilicio de los guatemaltecos, la belleza de la mujer guatemalteca, sino como hemos dicho, una representación tan importante en la sociedad como es una mujer casada y con hijos. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué les preguntan en la calle? Mira, mi mamá, yo recuerdo que ella como que se reía y al mismo tiempo quería llorar de los nervios, yo no sé. Pero me dice, me encanta que estés marcando un cambio. Y mi padre me dice lo mismo. Es como que no solamente sos la Miss Universo Guatemala, sino que sos la primera madre que en mucho tiempo va a participar en Miss Universo y eso es de gran orgullo. Porque no solamente me dice, eso me dijo mi papá, no solamente estás demostrando mucho a muchas mujeres, sino que a ti misma de lo que puedes lograr y que de pronto en algún momento por convertirte en madre joven pensaste que nunca podías lograr. Entonces, para ellos es de mucho orgullo decir, mi hija es la Miss Universo Guatemala y la primera madre en Miss Universo en mucho tiempo en participar. Quedar sentado en la historia, o sea, ya hiciste historia. Y yo creo que eso es una plataforma maravillosa, fantástica que tienes que aprovechar muchísimo. Siempre hay como mucha expectativa cuando llegan las candidatas. Yo soy venezolano y siempre escuchaba que la gente esperaba que llegara la candidata venezolana. Cuando participó Ángela Ponce también, pues todo el mundo, todos los ojos del mundo estaban posados en ella y estoy seguro que este año en Miss Universo 2023 todos los ojos van a estar posados en Miss Guatemala. ¿Cómo estás preparada para esa lluvia de atención mediática que te viene? A mí me encanta la atención. Entonces, yo más que feliz. No, la verdad es que nos estamos preparando en todas las áreas, ¿no? Para que sea lo más positivo posible esa experiencia y que no solamente Miss Guatemala resalte por el hecho de que es madre, sino que también la vean como una mujer preparada. Eso es más que nada lo que queremos lograr con esta representación. Nos estamos preparando en varios ámbitos, ¿no? Que una reina de belleza necesita, pero sobre todo que vean que es una mujer real, preparada, que ha llegado a este, digamos, mundo de los certámenes de belleza por una oportunidad que aprovechó. Como dije antes, yo siento que me llegó en el mejor momento de mi vida. Me he preparado por tantos años sin saber que iba a estar en un certamen de belleza. Y eso es lo que yo quiero demostrar, que no solamente soy una reina de belleza, no solamente me he preparado para ser una reina de belleza, sino que me he preparado como mujer y me he preparado para la vida. Y qué orgullo ver que hay una representante así para Guatemala. Entonces, más que que vean que soy la primera madre, etcétera, quiero que vean una mujer real, preparada. Completa. Exacto. Integralmente completa y que está aprovechando este momento que para ella es muy importante, que es un sueño y que sé que todas las candidatas que van a estar ahí están cumpliendo un sueño diferente, ¿no? Para cada una. Pero que vean que en este caso Miss Guatemala, pues está haciendo historia y además de eso quiere dar lo mejor de ella. Hablando de la preparación, escuché, bueno, mejor dicho, leí unas declaraciones de Osmel Sousa, el famosísimo zar de la belleza y artífice durante años de toda la magia del certamen Miss Venezuela. Decía, Miss Guatemala es un diamante que yo espero que sepan pulir. ¿Qué opinas de ese apoyo entre líneas que está dándote? No, yo cuando me mandaron foto del comentario yo casi grito, porque yo soy súper fan de los certamenes de belleza. Obviamente sabemos el zar de la belleza de Osmel Sousa y me vi tantos programas, tantos videos de él hablando, dándole consejos a las Miss Venezuela. Entonces ver que él estaba opinando así de mí fue guau, para mí fue guau. Y dije, tiene toda la razón, tenemos que sacar el mayor provecho porque sé que tengo mucho potencial, que de pronto estuvo, hablando en los certamenes de belleza, estuvo guardado mucho tiempo, ¿no? Imagínate, hace nueve años fue mi último certamen internacional. Entonces, quiera que no, yo sí me sentía un poco empolvada, por así decirlo, cuando entré al concurso nacional. Pero como digo, soy una mujer con mucha convicción y sé que podemos lograr en el poco tiempo que queda esa preparación que necesitamos y es por eso que junto a todo el equipo estamos haciendo lo mejor posible. ¿Qué cosas has estado puliendo? Mira, mi oratoria es algo que para mí es muy importante en una reina de belleza, porque claro, el físico es importante, es la estampa, es lo primero que ven en ti. Pero qué rico, qué bonito ver a una mujer que es bella y que está representando a su país, que también sea inteligente y no solo eso, sino que pueda comunicarse y expresarse de una manera buena, ¿no? Con las personas. Entonces, para mí eso es una de las áreas más importantes. También quiero pulir muchísimo mi pasarela, quiera que no, yo soy una mujer bastante pacífica, serena, y eso es lo que transmito de pronto en mi pasarela y mucha gente latina quisiera ver de pronto una bomba, ¿no? Algo que no estoy preparada ahí en este momento, pero que sí vamos a prepararnos para que en su universo se vea ese cambio de la pasarela del concurso nacional al concurso internacional. ¿Se puede adelantar algo de con quién vas a trabajar para pulir esos detalles? ¿O tienes un mensaje para alguien, por ejemplo, para Osmel Sousa, no sé? Ay, bueno, yo más que feliz de poder trabajar con alguien como Osmel, a mí me encantaría. Ya estamos viendo de platicar con una persona que no es de Guatemala para poder ver esos detalles. Hasta ahí les puedo decir, pero sé que les va a encantar y sé que eso va a ser un gran cambio, ¿no? En todo este proceso y, como decía, sobre todo en la pasarela. Bueno, esperamos que sí. Generalmente las mises viajan con un talismán, con un amuleto de la buena suerte. ¿Qué va a llevar Michelle para que la acompañe y le traiga más buenas vibras? Mira, a mí siempre me encanta llevar un mini rosario, que lo tengo casi siempre. Es rosado y es el rosario que yo usé cuando fue mi primera comunión. Para mí siempre fue como muy importante, además que es muy lindo, es mi color favorito. Y bueno, yo creo que ese va a ser mi amuleto, va a ser mi protección en todo momento. Además de todos los días estoy acostumbrada a levantarme y decir, este va a ser un buen día, a pedirle a Dios porque sea un buen día, que me proteja a mí y a mis seres queridos. Y eso va a ser lo que voy a seguir haciendo también en esos días. Estabas hablando de pulir algunas cosas de la oratoria. Yo te felicito porque te desenvuelve muy bien. Gracias. Y eso es parte de, creo, de la importancia de la representación de una mujer completa que ya ha vivido y que sabe pues desenvolverse en muchos ámbitos de la vida. Creo haber leído en algún momento que te gustaría trabajar con una fundación para prevenir el cáncer de seno. Así es. ¿Qué otro proyecto te gustaría como promocionar utilizando esta tribuna que tienes ahora? Mira, el proyecto de cáncer de mama nació hace mucho tiempo. Cuando yo tenía 16 años le detectaron cáncer de mama a mi madre, que fue una experiencia bastante dura, complicada para mí individualmente y como familia. Y creo que por el hecho de que tenía 16 años pasé por mucho sufrimiento, digamos, emocional. Que yo digo, de pronto, si en ese momento hubiera tenido alguien que me pudiera guiar o ayudar emocionalmente, hubiera sido de gran ayuda. Y eso es lo que a mí me encantaría hacer. De pronto, no solamente ayudándoles económicamente a las mujeres que están pasando por esta enfermedad, sino que sobre todo emocionalmente a ellas y a sus familias. Esa es mi idea. Es algo que me encantaría hacer. Espero lograrlo. Y además de eso, actualmente sí estoy trabajando en dos proyectos sociales que ya llevo varios meses en ellos. Yo tengo una marca de ropa, de trajes de baño que se llama Luca Beachwear, que fue creada hace más o menos cinco años. Y pues para mí es una plataforma para poder promover la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Contratamos a grupos de mujeres sordas, que son parte de la Asociación de Sordos de Guatemala, para precisamente eso, que se sientan incluidas en todo este proceso y al final de cuentas ser parte del área productiva y laboral del país, que puede llegar a ser muy difícil para ellas por el hecho de que son sordas. El otro proyecto que también apoyo es la Fundación Libre Infancia. Ellos son una fundación que fue creada hace más o menos 30 años. Ellos ayudan a niños que viven en el relleno sanitario de la Zona 3 de la Ciudad de Guatemala con programas de educación, nutrición, salud, daycare. Y bueno, es para realmente darles una oportunidad de tener una mejor vida o un mejor futuro. Entonces, ahí es donde también apoyo, dando talleres también a las niñas de 12 a 17 años, de que puedan inspirarlas, de que puedan aspirar a algo diferente de lo que están acostumbradas en su día a día. Entonces, actualmente pues trabajo con esas fundaciones, esos proyectos, y me encantaría llevarlo a cabo a otro nivel, ¿no? Y que la gente pueda conocernos un poquito más e involucrarse también en ellos. Qué bonito escucharte hablar de todo esto y compartir parte de tu historia tan personal, sobre todo esa vivencia con tu mamá, que es una sobreviviente de cáncer. Y creo que es importantísimo decirle a la gente que cuando se hace la prueba a tiempo, siempre hay una oportunidad de vivir y creo que eso es lo que hay que comunicar. Totalmente, sí. Imagínate, te voy a contar un poco acerca de la historia de mi madre. Ella creo que se pegó en un lado y sintió dolor y dijo que raro, fue al doctor, le hicieron el examen y pues salió que sí, era cáncer de mamá. Estaba en una etapa un poco avanzada, entonces, como te digo, el proceso fue sufrido, no solamente emocionalmente, sino que también económicamente como familia. Sufrimos varias situaciones que fueron complicadas y yo como una adolescente que era en ese momento, sí me afectó muchísimo, ¿no? Como persona. Y hasta la fecha, y ahorita lo estoy diciendo muy tranquilamente, pero hasta la fecha a veces recuerdo muchas cosas y me afectan todavía. Entonces, creo que sería muy bonito poder apoyar a las familias de mujeres que tienen esa enfermedad porque quiera que no, experimenté esa situación y es un proceso difícil de llevar y es por eso que de pronto esta plataforma es la ideal, ¿no? Para crear. Hablando de la inclusión, que de la cual tú eres una excelente representante, este año también vas a competir con la candidata de Países Bajos, que es la segunda mujer transsexual que participa en el mismo universo, ¿cómo ves eso? Y bueno, hablando del lado de la candidata de Holanda, que es una mujer transgénero, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, como te dije, yo soy la representación de la inclusión, entonces, ¿quién sería yo para juzgar a otra mujer de que no puede participar por X o Y razón? Y creo que al final estamos en un momento en donde la sociedad está cambiando y nosotros también tenemos que ir pues abriendo un poco nuestra mente, ¿no? Y ir aceptando ciertas cosas que al final no nos están haciendo daño en absolutamente nada. Entonces, a mí pues me llena de emoción poderla conocer, conocer su historia, que es algo que a mí me encanta de las personas, poder conocerlo más a profundidad de por qué están ahí, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y yo más que feliz, de verdad, que haya otra mujer transgénero este año en su universo. Perfecto. Y ahí, bueno, creo que este año serán 95 candidatas que van a competir por la corona. ¿Ya conoces algunas? No sé, me imagino si ya tienen un grupo de WhatsApp para mensajearse. ¿Has tenido más química con algunas? ¿Participaste con una de ellas en otro concurso? Mira, ninguna la conozco personalmente. Sí tenemos un chat en Instagram donde van metiendo, como ahorita van ganando varios países, ¿no? Entonces, hay algunas que se toman la tarea de ir agregando a las que van ganando en sus concursos nacionales. No he tenido como una conversación como tal con alguna hasta el momento. Sin embargo, sí, las sigo a todas en Instagram y en sus redes sociales para ir viendo lo que van haciendo. Al final, qué lindo poder conocerlas, conocer sus países a través de ellas. Y bueno, muy emocionada de que ahorita en Miami, que vamos a estar varias candidatas latinas, poder conocerlas un poquito más antes del concurso. El día de la noche final del concurso te vi impactante con un traje rojo. Me hizo recordar un poco a Catria Gray, así de imponente te veías. Me gustaría saber quiénes son mis universos favoritas. Bueno, precisamente Catriona. Me encanta ella. Es increíble que ella llegó a Miss Universo y ya se sabía que ella era la reina. Yo desde ahí dije que ella es mi favorita. Qué bueno que ganó. Otra Miss Universo que me encanta es Estefanía Fernández de Venezuela. Me parece una mujer muy elegante, muy pacífica, serena. Es parte de cómo es mi personalidad y quiera que no me identifico un poco con ella porque es como muy linda al hablar, pacífica, ¿no? ¿Qué otra reina te podría decir? Me encanta Andrea Mesa. Andrea Mesa es una mujer que demostró que era una mujer real. Es algo que me encanta también. Yo vi en ella cuando ganó Miss Universo, pues es la misma persona que ahorita que es conductora de televisión. Es la misma mujer y es increíble cómo ella no cambió en ningún papel de su vida. Por eso la admiro mucho. Esas podrían ser mis tres favoritas por el momento. Creo que podrían ser ellas, sí. Yo, bueno, ya sé que estás como en la recta final y afinando todos los detalles, puliendo las cosas que necesitas, pero me gustaría saber qué has pensado, por ejemplo, para el traje típico que lucen todas las candidatas. El año pasado, el traje de Ivana y Guatemala fue una cosa espectacular. ¿Qué has pensado tú para llevar? Mira, nuestra idea es presentar algo totalmente diferente a lo que hemos visto en las Miss Guatemala más recién. No sé si alguna Miss Guatemala lo ha llevado representado, sin embargo, nunca lo he visto. Entonces, creo que podría ser la primera guatemalteca en llevarlo y es uno de nuestros símbolos más lindos que tenemos en el país. Entonces, yo quería algo diferente. Ya, obviamente, los trajes nacionales que hemos llevado como país han sido espectaculares, pero quiero mostrar otro lado de Guatemala. Entonces, es algo diferente, es algo muy femenino también y por ahí se los podría dar. Y para la noche final, para el traje de gala, he escuchado y lo sostienes que el verde es uno de tus colores favoritos. Te vamos a ver de verde, ya tienes diseñador. Sí, ya tengo diseñadora, es María André Gaitán, guatemalteca, que ha llegado muy lejos en los últimos años. Ahorita ya la pueden ver una tienda en Miami, por ejemplo, pueden encontrar sus diseños. Además, que es amiga mía, llevamos ya varios años conociéndonos, entonces, obviamente, fue de entrada que yo dije, yo quiero que María André Gaitán me haga mi traje. Lo que les puedo decir es que el color va a ser un color fuerte, un color que va a resaltar mucho en el escenario, un color que me va, que me combina mucho con mi color de piel. Y estamos ya viendo los detalles del diseño como tal. Sin embargo, el color, les puedo dejar que va a ser un color que va a vibrar mucho en el escenario. Bueno, ya nos has dado varias primicias en cuanto a lo que va a ser tu look esa noche final. ¿Has pensado, siempre he oído, que las candidatas siempre llevan un regalito para el resto de las delegadas? ¿Qué les vas a llevar tú? Aún no lo he pensado, pero me gustaría, si se pudiera, que fuera como algún dulce típico de Guatemala, que pudieran probarlo. Porque no es lo mismo verlo y decir, ay, qué lindo, gracias y guardarlo, que probarlo y decir, este es el sabor de Guatemala. Me gustaría llevar algo así. Espero que se pueda, ¿no? Por el hecho de que es comida, pero sí me gustaría llevar un dulcito típico. Estoy seguro que les va a encantar porque la gastronomía guatemalteca es divina y también, bueno, de repente unas muñequitas quitapenas. Claro, esas son muy lindas, sí. Tienen además toda esta historia tan fantástica que las pones debajo de tu almohada y te quita los problemas. Sí, eso podría ser. Sabes que en uno de los concursos internacionales que yo fui, yo llevé muñequitas quitapenas. Ahorita que lo dijiste, creo que fue en el de Tailandia y le regalé una muñequita a cada una y creo que podría ser una bonita idea en esta ocasión. Bueno, y otra cosa, ¿conocen El Salvador? Has estado allá, creo que es la segunda vez que se realiza el certamen en ese país. El primero fue en 1975. Sí, así es. Sí conozco El Salvador, no tanto como quisiera. Es increíble que está tan cerca, ¿no? Y que no conozcamos tanto el país, pero por eso también me emociona muchísimo más que sea en un país centroamericano y creo que también los ojos van a estar en todas las centroamericanas y es nuestra oportunidad de dar a conocer nuestros países, nuestra cultura, todo el potencial que tenemos. Y bueno, también conocer un poquito más de la cultura salvadoreña, que sé que la comida también es deliciosa, entonces creo que me lo voy a disfrutar bastante. Sé que todavía faltan algunas delegadas por seleccionar para participar en Miss Universo, pero ¿con quién te gustaría quedar así en el momento tomada de la mano? Que sea ella o seas tú la próxima vaina. Mira, qué pregunta tan interesante porque no lo había pensado, pero ¿sabes quién me llama muchísimo la atención por lo que proyecta? Por lo menos en sus redes sociales o en sus entrevistas, es Paraguay. Ella me parece una mujer muy hermosa y como que proyecta esa serenidad que quiera que no, también me gusta proyectar a mí. Podría ser una bonita opción de estar agarrada en manos de ella, pero la verdad es que cualquiera de las candidatas, pues todas son las merecedoras de ese lugar y espero llevarme bien con todas y al final que sea la ganadora la que tenga que ser y la que Dios escoja. Estoy seguro que va a ser así, que todas te van a querer porque eres una muchacha muy carismática y estoy feliz de poder conocerte y tener la oportunidad de llevarle a tanta gente tu mensaje y también decirle un poco quién es Michelle. Antes de despedir la entrevista, seleccioné algunas de las preguntas que han hecho en los cinco últimos Miss Universo. Me gustaría probar a ver cómo te va para que vayas ensayando quizás un poco, ¿no? Veamos esto, dice, si ganas Miss Universo, ¿cómo trabajarías para demostrar que es una organización que brinda empoderamiento? Con mi representación de Guatemala en el Miss Universo y ser la mujer, primera mujer electa de ser madre en tantos años, creo que desde ya estoy demostrando y abriendo camino a muchas mujeres de que ellas pueden lograr todo lo que se propongan. Siempre he dicho que ninguna condición de vida te define y lo que te define es tu trabajo duro para lograr todos esos sueños. Creo que las mujeres hemos demostrado que somos líderes por naturaleza a lo largo de los años. Hemos demostrado que podemos ejercer muchos roles relevantes en la sociedad y que cada uno de ellos los podemos ejercer de la mejor manera. Entonces creo que con mi trabajo y también con mi plataforma que es inclusión y empoderamiento a la mujer, yo puedo demostrar de lo que estamos hechas las mujeres y también este gran cambio en la organización de Miss Universo. Muy bien. ¿Qué consejos le darías a las mujeres jóvenes sobre cómo lidiar con las presiones que enfrentan hoy en día? Es muy importante estar seguras de nosotras mismas, no solamente de nuestro físico, de cómo nos veamos, sino de lo que tenemos dentro. Siempre he pensado que lo más importante de una persona en general es su esencia, lo que tenga en su cabeza y en su corazón. Y estar segura de eso te va a llevar a hacer oídos sordos ante comentarios negativos o de pronto estereotipos que tiene la sociedad hacia la mujer. Esta creo que se la hicieron a una de tus mises favoritas, a Andrea Mesa, y es, si fueras el líder de tu país, ¿cómo habrías manejado la pandemia COVID-19? Bueno, ser líder de mi país sería una oportunidad excelente, primeramente. Sí, yo la verdad es que sí hubiera cambiado varias cosas. Creo que tenemos que conservar a la humanidad y la salud de ella y creo que lo primero que hubiera hecho hubiera sido cerrar el país e informar a las personas acerca de esta enfermedad. Creo que eso nos llevó a estar tan nerviosos y estresados de eso porque no conocíamos la enfermedad y había como muchos secretos, ¿no? Y muchos rumores y muchas mentiras. Entonces creo que lo que haría es informar y proteger, que creo que es muy importante. Perfecto. ¿Consideras que los líderes de hoy en día están haciendo lo suficiente para luchar contra el cambio climático? Pienso que no, incluyéndome, ¿no? Creo que es una responsabilidad social, es una responsabilidad de cada uno de nosotros de poder hacer ese cambio, sobre todo en nuestras rutinas diarias, porque de ahí empiezan los reales cambios y de poder enseñar a nuevas generaciones lo importante que es cuidar nuestro planeta y nuestra naturaleza. Creo que ahí está en punto, poder nosotros cambiar nuestra rutina diaria, hacer pequeños cambios, pero también enseñarles a los más pequeños en cómo poder hacerlo y al final crear un mejor ambiente para la sociedad. Muy bien. Y la última sería, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida y cómo la aplicarías siendo Miss Universo? Creo que la lección más importante que he aprendido es que no te define ninguna posición, digamos, material. El hecho de que seas una persona que tenga un título profesional no te hace más que otra. Creo que lo que te hace realmente una persona relevante, una persona importante es tu esencia, es lo que tengas en tu corazón, en tu cabeza y poder expresarlo a los que están a tu alrededor. Sí siento que también el hecho de que me convertí en madre me hizo ver otra etapa de mi vida, me hizo conocerme un poquito más y al final conocerte y saber todo ese potencial que tienes hizo cambiar muchos rumbos en mi vida. Creo que esa fue una gran lección para mí. Bueno, pues yo solamente puedo decirte felicitaciones, Michelle, agradecer de verdad tu tiempo, esta oportunidad súper valiosa que nos has dado de llegar a tu hogar, de conocerte un poco más, compartir con tu familia y desearte todo el éxito del mundo el próximo 18 de noviembre en El Salvador, en la elección de Miss Universo. Estoy segurísimo que la gente se siente muy contenta, orgullosa de esta representante que tiene, no solamente por su historia, por lo que va a llevar esta diferencia que está marcando, sino que hemos visto una mujer íntegra, con valores y sobre todo muy comprometida con lo que está haciendo. Así que felicitaciones. Gracias, Daniel. Gracias, ¿no? Y que venga de ti, pues yo más que orgullosa que me digas esas palabras. Son bienvenidos en mi casa si quieren venir a otra entrevista, por supuesto, y espero verte ahí en noviembre en El Salvador. Y bueno, pues las cámaras son tuyas para que te despidas con un mensaje para todo el público. Bueno, Guatemala, Latinoamérica, muchísimas gracias por todo su apoyo. El cariño que me han dado ha sido increíble y de verdad que eso es lo que me llena de energía para representar a mi país de la mejor manera. Les mando muchos besos. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer a una reina en pleno ascenso, una mujer consciente y muy comprometida con la responsabilidad de representar ante el universo no solo la belleza y gentilicio de la mujer guatemalteca, sino por primera vez en 72 años de historia demostrar que una mujer casada, madre y empresaria es también capaz de combinar esos aspectos de su vida con el brillo, el glamour y la magia de llevar sobre su cabeza la corona de una reina de belleza.